San Giro San Giro San Giro Wesh Wesh Amiga ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un poquito Un poquito Un poquito Si, si Solamente un poquito Estamos en la montaña Machu Picchu A 3082 metros de altura Mi respiración Esta no es la mejor Este es el que me desmayo Físico del panadero He llegado No 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 A los parceritos ¿Están cansados? Ya descansamos como media hora Si ¿Y el cuchito? No 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 Gracias.